Mente, ahí déjala, pegada a esta, que no se la roban. Hola, hola, buenas tardes. Pues aquí estoy en el centro de Iscamilpa. Tío de Iscamilpa de Guerrero Puebla. Les estoy haciendo un pequeño video del centro. Pues ahí está la cancha ya con su techo, que ya pueden venir a hacer deporte, a jugar basquetbol. Y pues voleibol. Pues ahí está la iglesia, donde las creencias, cada quien se respeta, ¿verdad? No está muy, pues ya necesita un poquito de pintura. Ya está dañada del frente. La verdad, pues se vería muy bonita que la arreglaran, ¿verdad? Que le hicieran un pequeño arreglo. Igual estas paredes de aquí del Zócalo, también ya se están despintando, miren. Ya se dañaron, ya se les cayó, no sé si sea la loseta o no sé, pero creo que también ya necesita un poquito de retoque. Pues miren qué bonito nuestro Zócalo. También necesitamos retoque, ¿verdad? Necesitan hacerle su, como se dice, cada año, como a los carros, ¿no? Que se le hace su arreglo, su afinación, su cambio de freno, no sé, aceite, no sé, etc. Entonces aquí también necesita su cambio, ¿verdad? Su cambio de, pues, un retoque a nuestro Zócalo, ¿verdad? Pues ya los barandales están mojosos, también ya necesitan un poco de pintura. Y, este, también aquí ya, este, pues, más plantas, ¿verdad? Para que nos den más oxígeno. Es un comentario, ¿no? No es por nada. Ahí está el Zócalo, la presidencia, ¿verdad? Y dice, donde dice Iscamilpa de Guerrero, Puebla. Es el, este, la presidencia municipal. Ajá. Bueno, igual acá, este, ya está el carro de la basura cerca del Zócalo. Y para las personas que tengan mucha basura que vivan cerca del Zócalo, pues, la pueden tirar ahí. Y igual, miren qué bonito están, este, los árboles, las palmeras. Me encanta, me encanta este Zócalo. Y, ¿qué les cuento? Que en Buenavista ya están arreglando el centro. Ya me, me di un rato, pasé por ahí, pues, que fui a ver a, este, a, a Doña Chayo. Este, a, que cumplió años, me invitó y fuimos al mole. Y, pues, ahí me di cuenta de que ya el kiosco, el centro del Zócalo, pues, ya lo están, este, pues, terminando, ¿verdad? Qué bonito. Voy a ir a hacer un video para que vean cómo va el trabajo. Y, en cuanto lo terminen, pues, igual otro video para que todos los que son de Buenavista, de, por allá, de ese rumbo, de Organal, Frutillo, pues, los de Comán, pues, ya disfruten su, su kiosco, su, el Zócalo, ¿verdad? Que, pues, la gente le da gusto venirse a sentar al Zócalo, como ahí que están unos, ahí, en el, las sombritas, conversando para que, antes había más gente. Pero, acuérdense que ya se nos fueron, se nos adelantaron y, pues, me acuerdo que había demasiada gente ahí en el Zócalo, personas ya grandes de la tercera edad, comentando, pues, cosas del pueblo, ¿verdad? Y, bueno, me voy a subir al kiosco para que observemos la, la altura, la altura de aquí de, de, este, desde arriba, como se observa aquí el centro, en el kiosco, en el Zócalo. Y, pues, es muy bonito nuestro pueblo, ¿verdad? Lo que pasa que, a veces, no, no lo sabemos cuidar, tanto jóvenes, adultos, niños, etc., pues, debemos de, pues, de, este, poner cuidado. Sí, aquí está limpio el kiosco, ahora sí, nomás hay un montón de, que comieron guamuchiles ahí, dejaron sus huequitos. Y, bueno, este, aquí estoy mirando a mi tío, que está ahí parado con su borrita. Y, tío, saludos a la cámara, tío. Ajá. Sí, tío. Y, bueno, es mi tío, pero de, de cariño, ¿eh? Me va a dar al sobrino. Empieza con la A. No es cierto. Bueno, y ya, este, me gusta mucho el centro, no sé. A veces me dan ganas de traerle una mesa y una silla, estar aquí sentada, contemplando la vista de aquí. Pues, el paisaje de nuestro pueblito, así bonito, con un refresco bien frío. ¿Verdad? Aquí, que pongan unas mesitas, con unos silloncitos aquí. Miren que está el aire bien fresco. Qué bonito sería así, convivir acá, en las tardes, venir a platicar, a tomarse el café, aunque no la acostumbran. Pero sería bonito venir a tomar un cafecito aquí, con una rebanada de paquete de los que hago. O una gelatina, no es un helado, una paleta. Todo esto hace falta aquí en nuestro pueblo. Que convivamos más, así, algo de que nos relajemos, ¿verdad? De que estemos con tranquilidad. A mí me encanta aquí esto de, me encanta observar y contemplar el paisaje desde la altura. Y más aquí, que está bien fresquecito, ¿eh? No les engaño. Los paisanos, cuando vengan, aquí venganse a sentar, a echarse una cervecita para el calor, no para emborracharse, ¿eh? Ajá. Bueno, miren, este es el, este es el tamarindo, ¿ya lo vieron? Este es el árbol del tamarindo, vean. Así se da el tamarindo. Miren, qué bonito árbol. Más que están hasta arriba, no los han cortado. Bueno, pues ya está el reloj, ¿verdad? Tiene su, este, música original de, de la flauta y de, cuando, de los tecuanes y todo eso, ¿ya escucharon? Este, el reloj, que, pues son personas del pueblo. Yo me enteré que lo que cooperaron varias personas del pueblo para que arreglaran ese reloj. Bueno, creo que pusieron un nuevo, porque el anterior ya no servía. Pero, a veces, pues, no nos enteramos, ¿verdad? No nos comentan, pero es bueno saber quién apoya con los, bueno, quién apoya para las cosas del pueblo, ¿no? Por ejemplo, ahí, pues, no sé, creo que me dijeron, pero no estoy, no puedo decir porque no estoy segura. Como les digo, cuando me pasa algo, no estoy segura porque no lo miré, o sea, no tengo pruebas. Entonces, cuando tenga pruebas, pues entonces, ajá. Me encanta, me encanta ahí, este, cómo quedó la iglesita, ahí en su, en su lugar. Ahí donde las celebraciones del padre, cuando son, este, fiestas de la iglesia, ¿verdad? Bueno, también, este, les quería comentar que ahorita tengo la bomba descompuesta de, de ahí, de la cisterna, donde riego los limones. Ya compré una, pero necesito una bajada especial. Ajá, y entonces ahorita, pues, me hago, este, bueno, me doy ideas para regar. Entonces, riego desde allá abajo del pozo de la barranca hasta la, hasta la, la casa. Pero ahorita voy por manguera y unos coples para adaptar a la medida y que llegue hasta el último limón. Así para que yo no tenga que estar sufriendo, que no tenga agua el, este, los limones. Y, pues, eso me da mucha tristeza no poder echarle suficiente agua. A cubetazos, pues, no puedo, porque, ¿saben por qué? Porque está muy, este, pesado cargar botes. Ajá. Entonces, por eso que yo no, no puedo hacer esas cosas. Ah, bueno, ahorita me di esa idea para empezar. Bueno, de ese lado estaría muy bien, pero no creo que suba el agua hasta el roto plazo. Pero de esa manera, pues, sí puedo seguir regando y usando el agua. Es algo práctico y creo que lo voy a hacer. Pero con manguera flexible, porque la manguera, este, de esa, gruesa y está estable, es muy dura. Y al jalarla se dobla, se quiebra y se rompe. Pues no, ¿verdad? No me conviene. Pues aquí mucha gente se viene a dar su vuelta al centro. Ahorita ya van a empezar a salir los escueleros de la primaria, del kinder, de la secundaria. Pues de toda la gente que convive acá, miren, ahí está la farmacia, ahí está nuestra gente en la plática, ahí, miren, distrayéndose. Qué bonito, qué bonito. Y este, estoy, este, haciendo este pequeño video porque, oigan, oigan, no sé qué pájaros son esos que están ahí con su escándalo. ¿La vieron? No son las chachalacas. Bueno, creo que son los tiflos, algo así. Bueno, entonces ahorita, este, yo voy viajando para Chiautla, como les comento, a traer la manguera, los coples, todo el material que necesito para trabajar, ven, para arreglar la manguera y tener agua. Y este, sí, acarreo, es que lo que pasa que saco, de la cisterna saco a cubetazos, lleno los botes, y de ahí pues los acarreo a los limones, en la parte de arriba de donde está la pequeña mini huerta. Y en la parte de abajo, pues ya nomás riego con la manguera de la cisterna, pero sí me cuesta trabajo jalarla. Pero bueno, ya no es, ya no es como antes, ¿no? Que íbamos a traer agua a los pozos o agua al río. Depende, depende lo que, lo que, pues lo que se hace, ¿no? O sea, el trabajo. Para uno que es mujer, pues hay que buscar la facilidad. Es como los carros, ¿no? Que dicen, no, cómprate un carro estándar. Le digo, ay, es que no le sé, no le sé nomás en primera y segunda. No, mejor cómprate en un automático. Pues uno de mujer quiere lo práctico, ¿no? O sea, lo fácil, porque ya no estamos tan jóvenes como para andar con un carro así de mucha fuerza y meterle las velocidades. Bueno, a mí, para mí no, en lo personal. Pero bueno, no sé qué tal si me compro un estándar y ya aprendo un poquito más. Nomás le hallo a la primera y a la segunda. Eso me da risa porque si puedo la primera y la segunda se supone que tengo que poder las demás velocidades, ¿verdad? Pero bueno, ya saben, a veces en unas cosas nos falla. No tenemos tanta habilidad en eso. Pero bueno, pues aquí ya estoy esperando la combi que creo que sale a la una y cuarto. No ha llegado. Pero en cuanto llegue, pues ya voy a ir a subirme. Pues llevo aquí a Alexia. Me acompaña. Hola, Alexia. Saluda. Está un poco enojadita porque le dije que es que tengo unos edredones que ustedes saben que pues hay que cuidar las cosas, ¿verdad? Enseñar a los niños este lechovilé. Entonces, pues ya no se quita. Es un poco difícil que se quite la, el este, el este, ¿cómo se llama? El, el, la pintura, ¿verdad? Entonces, pues no. Pues hice la lucha con una toallita, con este, con este champú. Le restregué así bien duro, duro, duro. Y ¿qué creen? Que, que, que sí, más o menos se le quitó. Pues bueno, me, me estoy, este, despidiendo. Que tengan bonita tarde. Que Dios me los bendiga. Y estamos, este, pues aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Estamos haciendo aquí un pequeño video, ¿verdad? Para nuestra gente de nuestro pueblo, de nuestros paisanos y familiares, conocidos y amigos. Y pues, demás personas porque en el YouTube, pues, lo ve todo el mundo. Entonces, es un pueblito del estado de Puebla. Iscamilpa de Guerrero Puebla. Todavía pertenece a Puebla. Luego sigue Linderos. Y ya de Linderos para allá, pues ya es Guerrero. Pues bueno, me voy, me voy, me voy. En un rato más. Me gustaría hacerles un video ahí otra vez de la bajada de Coacalco. Porque, ¿qué creen? Que tiene una vista muy bonita desde ahí. Todo el centrito, el centro de Coacalco. Se ve muy bonito el paisaje desde la altura. Este, igual pues estoy, este, pues con muchas actividades. Parece que no, pero sí, ahorita también me urge tener agua allá abajo, ¿no? Pues no se puede vender comida porque, pues tiene que haber agua. Es la higiene, ¿no? A mí me encanta tenerla, la, el limpio todo, ¿no? Igual, pues ya hacer un plepulito ahí pequeño en lo que hace en la cabaña. Que ya duró un año. Este, en lo que hace en la cabañita. Porque ahora que fui a Pilcaya, este, me hicieron una cama de otate. Y quiero, este, pues quiero hacer una, una, este, cabañita. Pero me dijeron que ese señor que me hizo la cama de otate, también sabe tejer la palma. Sabe hacer la... Ahorita. Ah, corre, ahí está tu agua. También pueden hacer las, este, la, la cabañita, o sea, el techo. Tejer, tejer la cama. La palma, perdón. Y también sabe hacer, me dijo que cuando fuera con calma, que me iba a enseñar unas sillas de palma que él teje. Y les voy a hacer un video, como trabaja la palma, como trabaja haciendo las sillas. Y si alguien se interesa en comprarle sillas, pues nomás le damos su teléfono. Y ustedes lo, lo, lo mandan, las mandan a hacer. Y ya mandan un familiar que vaya por ellas. Sería padre, ¿no? Que igual también ahí en Pilcaya venden sombreros de palma. Se da mucho la palma ahí. Y, bueno, pues eso es lo que yo pienso que habían de hacer aquí en, este, bueno, las personas que tienen un patio grande como una cabaña de palma o así una sombrita bonita de palma, ¿verdad? Para salir a comer ahí al patio. Hay mucha gente que le encanta tener, este, ahí comer en la, en el patio, ahí convivir con la familia. A veces, pues vienen de Estados Unidos o de cualquier parte de la república de aquí, familiares, y que les gustan mucho esas caballitas. Y, pues, hacerlas, mandarlas a hacer con ese señor. Bueno, el techo, sobre todo. Bueno, que tengan bonita tarde. Que Dios me los bendiga. Abrazos y besos para todos. Pues ya saben, estamos a sus órdenes. Este, pues gracias por sus bonitos comentarios. Gracias, gracias. Ya llegamos hasta 990 suscriptores. Estoy muy, muy feliz de, pues, de, pues, que le estoy muchando muchísimas ganas en todo. Y, pues, espero que ustedes también me apoyen y que se sigan suscribiendo al canal de Marcela Jiménez Granabella, Nena Blog. Y también al canal de Cocinando y Recordando con Francis Vlog. Y que la vean en su, en su, en su canal de Facebook, que también hace, este, su flip en vivo. Y ahí, 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 echándole ganas a las mujeres, a las divas, dice ella. Les canta. Y, bueno, bueno, ya saben, ese es el relajo ahí de, de las mujeres ahí diciéndole que les canten una canción, ¿no? Pues, cántame otra y, bueno, se divierten también. Por su lado, también se divierten. Y, pues, yo por este lado, pues, hay que, también un poquito de distracción. Ajá. Pues, buenos abrazos y besos para todos. Hasta pronto. Pues, buenos días. ¡Gracias!